La lucha sigue Con marchas insignias y afiches, maestros disidentes bloquearon nuevamente las calles del centro histórico para acusar a su sindicato de chantaje y recordar al gobierno del estado que continúan en pie de la lucha, externando sus inconformidades e incertidumbres acerca de la reforma educativa. Integrantes del Movimiento Base Magisterial Democrática de Campeche fueron convocados a las 9 de la mañana para reunirse en el Parque del Cuarto Centenario, para luego iniciar con más de una hora y media de retraso un recorrido por el Circuito Baluartes, Mercado Principal Pedro Sáenz de Baranda, para finalmente llegar a la Plaza de la República. A pesar de que no representaron un gran número como en ocasiones anteriores, esta vez estuvieron presentes docentes del Estado de Oaxaca, integrantes del Partido del Trabajo, simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional, así como del Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata, encabezado por Luis Antonio Checu, normalistas y padres de familia. Docentes aclararon que su movimiento no se extingue, sino que más bien existe una represión por parte del Sindicato Nacional para los Trabajadores de la Educación, al cual acusaron de chantaje. El motivo por el cual estamos en día de hoy es para motivar la lucha aquí en la ciudad de Campeche, en defensa de la educación pública, en defensa del empleo de todos los maestros, de todo el pueblo mexicano. Ya estamos cansados que nos traigan de rodillas, ya estamos cansados que nuestros derechos sean vejados. Algunos maestros reconocieron que han recibido oficios con notificaciones de descuentos por los días que faltaron a las aulas, sin embargo aseguraron que esto no los detendrá. El gobierno estuvo presionando muchas escuelas, están siendo visitadas hasta ahorita por las autoridades educativas. El señor Mario Rodríguez no tiene tiempo para dialogar con nosotros, pero sí tiene tiempo para estar visitando las escuelas, presionando a todos los maestros que desafortunadamente le dieron su cambio, o alguna situación que les dieron. No nos iremos a la sección, por favor, nos vamos a ingresar con el Estado por medio de acá. Y los maestros, los padres de familia, también les invitamos a tocar a nuestra sección para que se vean cómo estamos. Ellos lo están haciendo, por eso muchos maestros nos asistieron. Nuevamente hicieron un llamado al gobernador del Estado, Fernando Ortega Bernés, para atender sus demandas, ya que hasta el momento dicen no han tenido plática directa con ellos. Después de permanecer un par de horas en la Plaza de la República y sin ningún percance más que la complicación vial ocasionada por el bloqueo de calles en el primer cuadro de la ciudad, los maestros acordaron trasladarse a las instalaciones del CENTE. Para Tiempos Noticias.com, Terecos Gaya.